¿Qué son los interdictos? Son acciones provisionales que tienen por objeto proteger la posesión interina de los bienes inmuebles y derechos reales constituidos sobre los mismos. Al proteger la posesión interina, se concede tanto al que tiene la posesión originaria como al que tiene la posesión derivada, que puede ser, por ejemplo, un arrendatario, un depositario, un acreedor pignoraticio, etc. Entre los romanos no significaba la palabra interdicto, sino el decreto que bajo cierta fórmula pronunciaba el pretor, mandando que tuviera interinamente la posesión uno de los litigantes para evitar desavenencia, en lo que se juzgaba con más conocimiento sobre el derecho de cada uno. Sentencia interin dicta. Justiniano dice que se llama así, quia interduos dictu, y algunos aseguran que viene del verbo latino interdicere, que significa prohibir o vedar. Ya porque los primeros interdictos fueron prohibitorios, o ya porque todos ellos contienen una prohibición tácita o expresa. En nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, tenemos cuatro interdictos. El interdicto de retener la posesión, con el objeto de evitar que me despojen de ese bien inmueble. El interdicto de recuperar la posesión, cuando ya he sido privado de la posesión de ese bien. El interdicto de obra nueva, cuando la construcción de una obra pone en riesgo la propiedad contigua. Y finalmente, el interdicto de obra peligrosa, también que se ejercita frente a los posibles riesgos que conlleva, para una propiedad contigua o cercana, la ruina o derrumbe de otra, la caída de un árbol u otro objeto análogo. Vamos a ver cada uno de ellos. Empezamos por el interdicto de retener la posesión. ¿A quién le corresponde? Decíamos que se concede tanto al que tiene la posesión originaria como derivada. ¿Y contra quiénes procede? ¿Contra el perturbador? ¿Contra el que empieza a realizar una serie de actos considerados por la misma ley como actos de perturbación? Entonces, procede contra el perturbador. ¿Contra el que mandó a hacer tal perturbación? También, al que a sabiendas y directamente se aproveche de tal perturbación. ¿Quiénes resultan beneficiados con esos actos de perturbación en contra del poseedor? Sea originario o derivado. Y también puede ser contra la sucesora de la despojante. Aquí más propiamente hubiera sido mencionar contra la sucesora del perturbador. En todo caso, porque se supone que si se trata de interdicto de retener la posesión, es que estoy como poseedor originario o derivado tratando de retener la posesión y que termine los actos de molestia o perturbación que hay sobre la posesión que tengo de este inmueble. Y precisamente ese es el objeto de este interdicto. Poner término a la perturbación, indemnizar a la poseedora y que la parte condenada garantice no volver a perturbar. ¿Qué considera la ley como perturbación? Todos aquellos actos preparatorios tendientes directamente a la usurpación violenta o a impedir el ejercicio del derecho. Se puede hacer valer dentro de un año a partir de los actos perturbatorios y es necesario para que se pueda ejercitar que la persona poseedora, quien está poseyendo el bien, no haya obtenido la posesión de la contraria.